Vida de los obreros, porque mi vida se hace Vida de los obreros, porque mi vida se hace Vida de los obreros, porque mi vida se hace Vida de los obreros, porque mi vida se hace Vida de los obreros, porque mi vida se hace Vida de los obreros, porque mi vida se hace Vida de los obreros, porque mi vida se hace Cuando hay un sueño, ¿quiere yo sin ese amor? Cuando hay un sueño, ¿quiere yo sin ese amor? Cuando hay un sueño, ¿quiere yo sin ese amor? Cuando hay un sueño, ¿quiere yo sin ese amor? Cuando hay un sueño, ¿quiere yo sin ese amor?